Tienen que bailar, chicas. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba, Santanita! ¡Arriba con los bailes más arriba! ¿Qué dice? Mi vida, mi mundo, eres tú, el agua que calma mi ser. De día tú calor te das, de noche tú la luz serás, iluminando mi camino. Mi vida, mi mundo, eres tú, el agua que calma mi ser. De día tú la luz me das, de noche tú la luz serás, iluminando mi camino. Tienen que bailar, mi vida, mi vida, tu amor, eres tú, el agua que calma mi ser. De día tú calor me das, de noche tú la luz serás, iluminando mi camino. Y dónde está la gente pila de Santanita, a ver Vamos Santanita Vamos Martín Farfán Y ese pasito Ajá Ay, ay, ay Oye Está bueno el toto, ah Vamos Martín Vamos Santanita Veintisiete años Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte así Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte así Y dónde están las manitas peruanas Vamos Santanita Sa, sa, sa Gracias a Leonor Chumbimune Alcaldesa de Santanita Veintisiete años A quien regalamos a ver A quien regalamos a ver Cómo está el lado derecho Levantamos las manitos A ver el lado derecho Al centro Y cómo está el lado izquierdo Qué tal Martín, ah Cómo lo ves No llama No llama Contéstame mi amor Te estoy llamando ¿Cómo se baila? A, 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 a Escucha Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón te pide a gritos Llámalo ya Y yo no sé siempre que llamo Suena ocupado Llevo dos horas que estoy llamando No puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero, si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz ¿Y dónde están las mujeres? Arriba mujeres, mujeres, mujeres ¿Y dónde están los machos? Los varones de Santanita Uno ¡Feliz aniversario! Santanita ¡Vamos, Santanita! ¿Y dónde está Alberto Chiquito Rosel? Nuestro gran boxeador ¿Dónde estás Alberto Chiquito Rosel? Ponte a bailar ¡Vamos, Martín! ¡Ay, ay, ay! Ya encontré pareja ¡Qué bien baile este muchacho! Pero la boquita, Pe, la boquita Mira, no tú que cambiaste toda mi vida Dime dónde está aquel amor que contigo vino Mi mente lleva guardados días felices Que vivimos como dos tontos ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? Porque no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Aquí en la arena Yo te esperaré Luego se viene ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré Arriba, arriba Gozar, gozar Con adrenalina Así, así Rico Pero un chiste Ok Ah no Yo quiero un chistecito de Martín Farfaga Por Santanita Tres honras por Santanita Iji 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 Y dónde está ese aplauso para Santanita Oye Martín Claro que sí